24-7, se mantiene la presión Sé que entrar al barro no quiero un doble de acción Vigiló lo mío rugiendo como un león 24-7, yeah, yeah, yeah Tengo la receta que genera tu adicción Si miro pa' abajo y bajo el brazo agarro un avión Piso por los nubes suave como un largo zoom 24-7, yeah, yeah Desde mi interés lo muteo, baberías ni chequeo Te vieron por ahí preguntando por mí, cabrón Yo estoy en los museos, venden cuando salgas del recreo Aunque vayas de guapo no es feo Quieres un VIP, te doy VIP, pero vas a ser mi perchero Sofa de Raffel, Raffel, de fondo los derries tres Pa' quien le meta que más ropa y sea de ley Tengo un regalo pa' ti aquí que enrolé Desde mi interés lo muteo 24-7, se mantiene la presión Sé que entrar al barro no quiero un doble de acción Vigiló lo mío rugiendo como un león 24-7, yeah, yeah, yeah Tengo la receta que genera tu adicción Se miro pa' abajo y bajo el brazo agarro una flor Piso por los nubes suave como un largo zoom 24-7, yeah, yeah Limpia la llave que me suciaba la carretera Prendí una vela desde mi casa pa' invocarla a ella Vuestra vida se ha convertido en telenovela Que no ven y te huela Que no ven y te huela Súbele, súbele Que me siento fuerte en esta pieza, shulipé Súbele, súbele Tengo la matemática dueña de todo este tablero Deja direct Súbele, súbele Tengo, tengo Tengo 24-7, se mantiene la presión Si hay que entrar al barro no quiero un doble de acción Vigiló lo mío rugiendo como un león 24-7, yeah, yeah, yeah Tengo la receta que genera tu adicción Si miro pa' abajo y bajo el brazo agarro la vio Piso por los nubes suave como un largo zoom 24-7, yeah, yeah 24-7, yeah, yeah Fíjate